Santa Fe, ahí los vales de Santa Fe, aguanten, aguanten, aguanten Nomás unos pedacillos, eh, para que no se van acá Espérenme, espérenme Lo va a poner parte de eso Si nos vamos a la mar, vea lo real Con este bolillo, pura gente original Ve, por escuchar no te creen a las nuez Te lo cantamos español y en inglés Bailando, ve, yo como fe Hay frutos, mi Santa Fe, seguimos hasta el luto Estos dos saben en donde me junto Es que en la vez que me ganan y los tomo Sin bajar a flot, fumo por veneno Somos el pinche control del terreno Mis 38, un tucho, un paladreno No me importa si me voy al infierno Marihuana, fumo marihuana ¿Qué peda? ¿Cómo ven ese? ¿Esta verga o qué? Puro veneno a la verga ¿Cómo vieron esa con Santa Fe? Tornillo, Remick y yo Estoy en verga, ¿no? Tornillo, Remick y yo 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 Gracias.